Hola Hola Buenas tardes Buenas tardes Oye wey Te la aplasta wey Te la aplasta la pantalla Te la aplasta Te la aplasta Te la aplasta Pendejo A la moda Te la aplasta 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 Le doy Te la aplasta Te la aplasta Soy vato Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin más atrás porque sería fatal Adiós Nos damos un tiro Ah huevo te acabo de noquear pincha cara mía Es un mando del pita A la verga me siento Pobrecito Agárrenme que me caigo Agárrenle agárrenme Güey me estoy cayendo o estoy viajando en el tiempo A la verga Güey ya Se te está moviendo los ojos Güey está temblando Oye que te está diciendo tu jefa No mames Que estoy adoptado No pobre barrio Ya sabía yo güey que no era hijo de sangre En serio No mames Ey donde está tu teléfono fuera de pedo güey ya neta Aquí güey Esa es tu cartera Estás bien pendejo mira No mames No güey Mamá Estoy bien pedo Me vas a regañar no No mames el celular Lleva monedas La verga Me quedas mucho ¿verdad mami? Yo también te amo Ahorita llego No te preocupes jefa Es como a dos minutos No sé que en la casa Natalia ¿Cómo se llama? Natalia 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 Mariana Andale Bye Besos Oye güey Tu teléfono No mames Ya tus pinches 10 barros Ya métetela por aquí No te pasa nada Sin No te pasa nada Bios Ok El turno El turno Disculpa no es por asustarte Pero es que quería Gracias por ver el video Gracias por ver el video En la vida de todo dinosaurio Llega un momento en el que Pues la neta no sabes Cuando te va a caer un meteorito Te puede caer hoy, te puede caer mañana Y pues lo único que puedes hacer es Un Si duele wey Cuando te preparas para una noche de pasión Que parte del cuerpo es muy importante Que te huela muy bien La cola Ahí Tres Dos Uno Dale Llega un momento en el que Niños Nunca le dije eso pero aquí te parece el diablo en la noche Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya está grabando Ya Ya No 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 ¡Suscríbete al canal!